Bueno, pues aquí me tenéis un día más. Fijaros qué guitarra tengo hoy, a mí es que me entra en guitarra, sale en guitarra, una calidad de madera noble 195 euros, lo digo porque las tres que puse otro día en venta ya no están. Un tema de mi creación en la improvisación. Un tema de mi creación. Un tema de mi creación. Bueno, es una maravilla, una maravilla 195 euros, el que antes me la pide antes la lleva. ¿De acuerdo? Venga, ha sido un placer. 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 Un placer.